Para mí el buen gobierno de las fundaciones tiene que ver básicamente con tres aspectos. Primero es lealtad, lealtad en seguir y en buscar la misión por el que tenemos la fundación. Segundo es honestidad, la honestidad de las personas que trabajan en la fundación, la honestidad de las personas que dirigen la fundación a través de su patronato para buscar siempre la mayor eficiencia y la mayor transparencia. Y la tercera es justo esta transparencia, el poder y deber prendir cuentas a la sociedad en general y a los beneficiarios sobre la labor de la fundación. Tanto comunicando a aquellos dos los que hemos obtenido como aquellas otras cosas que simplemente tenemos que hacer conocer a toda la sociedad porque la fundación está beneficiada de algunos aspectos que le implican ser más transparente.